Le damos la bienvenida con todo cariño, con toda humildad y todo respeto, pero alegría. ¿Por qué no decirlo? Estamos felices de tenerte aquí, papá Jaime, y otra no menos importante figura de nuestro canal, aquí Isabel Restrepo. Te damos la bienvenida, Isabel. ¿Cómo te sientes? Primero, ¿cómo te sientes? Imagínate, crecimos en Colombia viendo la labor maravillosa que ha hecho papá Jaime, cómo ha rescatado tantos niños y que además de esto se ha dedicado a rescatar también el espíritu de las personas que muchas veces está tan perdido, ¿no? Muy buenas tardes, papá Jaime. Bueno, qué rico, Isabelita querida y Kike, estar con ustedes en esta tarde tan especial. Le decía yo a papá Jaime que no es usual que el que está encargado de la transmisión, pues también está aquí, tratando de involucrarse en la entrevista, entonces por eso me va a ver como gallina criando patos un poco, como decimos en Colombia, pero bueno, vamos a hacer esto porque la tecnología lo permite. Papá Jaime, en la memoria del colombiano, en la memoria de todos los que vivimos, vivimos pues la infancia, pues siempre la figura suya en los canales, fue uno de los seres, digamos, mediáticamente hablando más presentes, ¿no? Es como, dependiendo de la edad, pero no hubo una década en la que papá Jaime no estaba en las noticias, no estaba en los programas, ese rescate que era épico, ¿no? De los niños en las alcantarillas, todo esto cuando realmente no le pasaba a la gente, yo diría que usted estaba adelante en ese camino evolutivo, ¿no? De lo que era el servicio, de lo que era el amor a la humanidad, y realmente, bueno, hay infinidad de documentales que explican un poco y cuentan la historia, pero siempre es bonito reconocer eso primero que todo, honrar ese trabajo de amor que hizo por ya, entiendo que son más de 85 mil, quizás las cifras siguen en aumento, niños rescatados de la ignominia, del abandono, del no futuro, digamos, eso es mucho ya, por decirlo así, pero no se quedó allí, es lo increíble, ¿no? Que esto sigue en esta evolución, ahora está también interesado en que el ser humano pueda llegar a sí mismo, a encontrarse, a llegar a cumplir ese propósito, esa realización a la que viene a este mundo, lo cual es todavía más admirable. Isabel, ¿estás conmigo? Definitivamente, porque es que muchas veces pensamos que la pobreza del ser humano es lo que más lo puede aquejar, pero muchas veces la pobreza espiritual, mental, la incapacidad de lograr, de evolucionar, es lo que más paraliza al ser humano realmente. Entonces yo creo que lo que ha hecho Papá Jaime ha sido una continuación, aparte de rescatar a esos niños, es una continuación de rescatar muchos adultos que no saben ni para dónde van, ni cómo evolucionar, ni cuál es el siguiente paso a tomar, ¿no? Exactamente, porque es que desafortunadamente a nosotros nos programan y nos adiestran en el miedo, y el miedo te nubla el entendimiento, te bloquea la razón, y terminas diciendo y haciendo cosas que nunca quisiste ni decir ni hacer, y ese miedo te bloquea el entendimiento, creas un infierno al que nunca quisiste entrar, y entonces como tienes miedo, te aíslas y empiezas a vivir un mundo miserable. Cuando la gente enfrenta el miedo, lo entiende, lo comprende, va hacia él, el miedo que es cobarde, desaparece, y ahí es cuando tú encuentras la fuerza que está en tu corazón, y empiezas a qué, a mirar hacia dónde quieres ir, cuál es tu proyecto de vida, cuál es tu sueño, y cuando te enfocas en lo que quieres, allá llegas. Por eso yo hago tanto énfasis a estos ya más de 100 mil niños que han pasado, y millones de personas, yo no sé cuántas han pasado por mis manos a través de tantas cosas que hacemos, yo siempre le digo a la gente, lo primero que tú tienes que hacer es ser maestro de tu mente, discípulo del corazón, no esa mente que encarcela, agobia y hace sufrir, y un corazón lleno de celos, de rabia, de rencor, de resentimiento, porque donde pones tu mente, ahí depositas tu corazón, y cuando tú te sacrificas y has de ser lo que eres, por complacer a los demás, que encuentras el sufrimiento, la angustia, el estrés, y terminas en una gran depresión. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es realmente aprender a qué, a valorar. Cuando tú experimentas gratitud, cuando agradeces y aprecias lo que Dios y la vida te dan, ese experimentar gratitud hace que qué, que generes y liberes serotonina, dopamina, la depresión desaparece. ¿Y cuál es la magia? Hacer actos de amor que te convierte en testigo presencial de la felicidad de otros, cuando agradeces y empiezas a atraer eso a tu vida. Esa es la magia de la gratitud y del servicio incondicional. Pero una persona que de alguna manera está enviciada, porque dicen que estar con pensamientos negativos te hace de alguna manera, o no actuar, te envicia de alguna manera, porque te estabilizas en una zona de confort, en la que obviamente estás súper incómodo, pero de la que no puedes salir y no puedes actuar. ¿Cómo hace un ser humano que lleva muchísimos años sentado en esa posición para enfrentar ese miedo y comenzar a actuar? ¿Qué tiene que hacer esa persona? El primer paso, y me encanta esa pregunta, Isabel, es la autoobservación, en silencio. Cuando tú te autoobservas, miras esa emoción o ese pensamiento, que genera un sentimiento que produce esa emoción. Cuando observas la emoción, tiene vida propia. La tristeza, la angustia, las lágrimas, eso tiene vida propia. Entonces observa la emoción o el pensamiento, y con sólo tú observar la emoción, no reprimirla, sino manejarla, aceptarla, y ver qué viene de dónde. Esa emoción viene de un sentimiento que produce un pensamiento, y ni tus peores enemigos te pueden hacer a ti tanto daño como tus propios pensamientos. Entonces con sólo tú, reemplazar, afirmar, reemplazar el pensamiento negativo por positivo, si tú estás en la depresión más salvaje, te quieres morir, ya estás al borde del suicidio, y logras sostener 90 segundos acá, una imagen mental de alegría. Si yo pienso en mi nieta Agustín, o en mi nieto Ignacio, cuando me dicen, a ver loco, vamos a una aventura fantástica. Y si yo logro, porque él siempre lo lleva a la naturaleza, a explorar, aventuras. Si yo logro sostener acá 90 segundos esa imagen de mis nietos, 90 segundos, salgo de la depresión o de un intento de suicidio sin antidepresivo, sin choque eléctrico. Entonces mire la importancia que tiene el afirmar el pensamiento. Pero a todos los que nos están escuchando hoy, yo he visto que hay gente que todo el tiempo afirma. Dice, soy feliz, soy abundante, soy próspero. Eso no sirve para nada. Efectivamente es una técnica, y te lo digo porque he asistido a muchísimos cursos, seminarios, terapias, talleres. Y es una técnica que todo el mundo de alguna manera está dando en este momento. Entonces, haz 35 afirmaciones que eres capaz durante 7 días o 21 días, y resulta que no funciona. Exactamente. Y le voy a decir el secreto. Me encanta eso. Yo pensé que Isabel iba a decir, y si funciona. No, no, no. No funciona. Y lo ha hecho. No funciona. Porque es que cuando tú haces una afirmación, una verbalización, tu mente, o sea, tú tienes cuatro cerebros. Neofrontal, límbico, reptiliano y el corazón. Entonces, cuando tú haces una afirmación, si tú dices, soy próspero, soy feliz, soy alegre, no sirve para nada. Así lo ponga por todas partes. Tú tienes que decir, lo visualizas, lo piensas, lo sientes, lo experimenta, límite, eso que estás pensando, y cómo te das cuenta que lo estás pensando. Dices, soy feliz. Y tiene que sonreír acá y acá. Si tú, cuando tú dices, soy feliz, soy abundante, soy próspero, no sonríe acá, no se arruga acá, perdió el año. No sirve de nada. Es que sentir la afirmación. La tiene que sentir. Es como, si yo estoy meditando, estoy, no sirve para nada. Tengo que estar, y tiene que brotar sonrisa, alegría, endorfinas, oxitoxina, de que muestre que estoy en un periodo, estoy en un estado de alegría, gozo, pero no, no funciona. Cuando yo digo, tiene que vibrar acá, y me tiquear cosquilleo, y acá y acá tengo que estar sonriendo. La vibración del sonido, ¿no? Muy importante. Bueno, queremos, primero que todo, la razón y uno de los objetivos también es informar al público que Papá Jaime está dando tres conferencias en el sur de la Florida, ¿verdad? Sí. La primera es este jueves, en el Teatro Trail, ¿no? Allí de Coral Gables, de nuestra amiga Marisol. Contémosle un poquito de qué va, Isabel es la que sabe bien, pero tenemos una en Miami, otra en West Palm Beach. La de Miami es el 26 de octubre, en el Teatro Trail a las 8 de la noche, y es la magia de la acción. La del viernes es en West Palm Beach, y es cómo activar la magia de tu cuarto cerebro. Para ser feliz. Para ser feliz, y la del sábado es Te amo, pero soy feliz sin ti, en Broward, en Davie, ¿verdad? Es un retiro, pues es un taller de todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y la del viernes también es un retiro, es un taller o es... La del viernes es una conferencia. Los boletos, perdón, los boletos en la página de Papajaime, ¿no? Papajaime.com, ahí ya el amigo Jimmy Hill ha puesto, entonces se informan de todo, allí adquieren sus boletos, que le quede más cerca o vayan a los tres de una vez, ¿no? Porque es una ocasión muy especial tenerlo a Papajaime, que es hoy por hoy, pues una de las fuerzas espirituales y motivacionales de América, yo diría, del mundo de habla hispana, y tienen que conocer y escucharle. Muchos saludos Papajaime de Mónica Fouken, te quiero y admiro con mi corazón. Es una mujer que canta espectacular y en una vibración, hicimos una meditación sostenida en streaming con 30 países, y esta mujer interpretaba su música fuera de serie, qué rico que nos está escuchando. Es una mujer conectadísima, vino aquí también y le ofreció varias sesiones con su instrumento, también vino con Pablo Tedeschi, y nos dejaron a todos también muy, muy conectados, así que un beso para ti, Mónica. Papajaime, lo lindo de toda esta historia es que cuando nadie hablaba, digamos, me remito a ese pasado, usted tenía, digamos, esa fuerza espiritual para sacar adelante a estos niños, porque yo creo, y me lo va a confirmar, no es solamente darles el sustento y, como dice, también enseñarles a pescar y a salir adelante, tiene que haber mucho ahí de esa fuerza, de ser ese padre, de ese padre que, yo digo, lo más parecido a Dios es eso, ¿no? El ser padre-madre es imprimirle a todos ese deseo y esas ganas de salir adelante, eso no lo tiene todo el mundo, o sea, hay que ser motivador desde muy temprano. Y yo creo que antes de que se hablara de motivadores y de coaches y todo eso, usted ya estaba haciendo esa labor, ¿no? Sí, yo creo que... Fue como muy instintivo, ¿no? Sí, es conectarte con tu esencia divina que es el amor. Y a mí nunca me movió la tristeza, ni el sufrimiento, ni la angustia, ahí me movía era el amor. Por eso nunca sufro, porque yo cuando rescataba a un niño que estaba viviendo entre excrementos humanos y ratas, o cuando veo a una persona que se intenta suicidar y llega, yo no quiero vivir, a mí no me mueve lo que pasó, ni lo que está sucediendo, sino el amor. Por eso no me involucro personalmente, entonces no me desgasto. Sí, es la diferencia, es diferente inspirar a, con expectativa, ayudar, porque cuando tú estás dando, esperando recibir, es un préstamo. Nadie te paga. Hay que dar sin expectativa. No te hay que dar luz, pero sin atravesársele al otro. Es como si tú arrancas un poste de luz y lo llevas para el otro lado, pues ya se fundió. Entonces, cuando yo empecé, a mí me movía el amor, y con la madre Teresa de Calcuta, que éramos tan buenos amigos, desde la década de los 90, cuando nos dieron el Premio Mundial de la Paz, desde ahí nos volvimos uni mugre, y obviamente yo era el mugre. El mugre, eso sí, no había duda. Y ella siempre me decía, papá millo, que no me podía decir, papá Jaime Jaramillo. El poder es para servir, el amor para compartirlo. ¿De qué sirve que rece, ore, medite, plegarias, si no hay acción, si no hay servicio incondicional a los demás? Entonces, mire la importancia que tiene el servicio. Y yo creo que ahí, quiero hacer un paréntesis, ¿cómo desconecta uno el ego en ese servicio? Exacto. ¿Cómo hace un ser humano para desconectar eso? Me encanta esa pregunta. Entonces, ¿te acuerdas que me habías dicho cómo manejo el pensamiento? Entonces, a través de la auto-observación, ¿qué hace? Conoce la emoción, que le indica lo que siente, que le indica lo que piensa. Entonces, el ego está, nosotros tenemos siete campos de energía, siete cuerpos. El primer campo, cuando uno entiende eso, la vida le cambia. Y si ustedes hoy le ponen un poco de atención, se van a dar cuenta. El primer campo es el cuerpo físico. ¿Qué es el cuerpo físico? Todo el mundo cree en ese cuerpo. Porque lo ven, lo páncuan, lo tocan, lo sienten, crece, se reproduce, envejece y muere. Pero sobre el cuerpo físico hay un campo más poderoso. La mente. Lo que la mente piensa, el cuerpo lo siente y obedece. En el campo de la mente está ese cerebro límbico, que además está la neocortesa, el primero, el límbico emocional, que genera 75.000 pensamientos por día, los cuales son repetitivos, inconscientes y la mayoría negativos. Trae esos pensamientos negativos del pasado que no existe al presente, se angustia, se estresa, se tensiona, sufre. Ese campo, la mente es más poderosa que el cuerpo. Pero sobre el cuerpo y la mente hay un campo mucho más poderoso. Un cuerpo que la gente le dice que es el espíritu. No. ¿Qué es? El intelecto. A través de un sistema de creencias y vivencias y experimentación, a través de mis sentidos, tengo una visión del mundo a través de esos filtros, que no es real, es una percepción de una realidad. A través de esas creencias que me metieron, que el 95% están basadas en el miedo, a través de esas creencias experimento el mundo. Entonces, si soy de una religión católica o cristiano, musulmán o judío, pues veo todo desde esa perspectiva. Y lo que yo he vivido y experimentado, que me ha golpeado o he visto, también me hacen ver una panorámica que es una percepción errónea de la realidad. Porque no es verdad, es percepción. Entonces, eso está en el campo del intelecto. Entonces, el intelecto maneja la mente y el cuerpo obedece. Pero hay otro campo, que es el más poderoso de estos campos, de esta base, donde está todo el sufrimiento humano. Donde está la depresión, el estrés, la ansiedad, la angustia, la rabia, el rencor, el dolor. Todo el sufrimiento humano está en ese campo y es el más poderoso y se llama el campo del ego. El ego maneja el intelecto, lo manipula a su antojo, porque el ego siempre vive del exterior. Siempre está buscando la aprobación, el reconocimiento, el qué dirá la gente, cómo me aprueban, cómo impresiono, cómo... O sea, vive del exterior, nunca se sacia, es insaciable y es el director de la película. Te engaña y te hace creer que lo que estás viendo es realidad. Entonces, le maneja al intelecto, el intelecto manda la orden a la mente y la persona se revienta. Por eso una persona se suicida, por eso una persona entra en depresión, por eso una persona vive una vida miserable, porque es el ego. Cuando aprendemos a trascender el ego, a manejar el ego, no hay que cortarlo porque es parte tuya. La gente dice, no, lo va a reprimir, no, no es de cortar el ego ni ahogarlo, no, es saberlo manejar. Lo tienes que aceptar, porque es como si el tipo tenía la barba larga y entonces como cuando caminaba, con el piso se hacía daño. Se la pisaba. Entonces el tipo muy inteligente dijo, sí, me voy a cortar las piernas. Sí, eso es lo mismo el ego. Está como el chiste de la plancha, antes de empezar el programa también nos contó el chiste de la plancha. No lo puede cortar, o sea, el ego lo tienes que manejar. ¿Y cómo lo maneja? Primero arrancamos con lo que veníamos, el silencio, la autoobservación, el observar la emoción que te indica lo que sientes, que es lo que piensas y la más poderosa. Cuestionas la creencia que tú crees que es verdad. La cuestionas, cuando la cuestionas, la creencia empieza a desaparecer, porque te das cuenta que no es real. ¿Y cómo la cuestionas? Ves cuál es el miedo que está sutilmente enmascarado detrás de la creencia, detrás de los celos que hay. Miedo a perder el control, miedo a la soledad, miedo a tal. Entonces, cuando tú observas el miedo y lo identificas, y ves que la creencia te la metió tu papá, tu mamá, la familia, el país, y la religión. Entonces, cuando observas esas creencias y las cambias, al cuestionarlas, cambia la forma de pensar, cambia la forma de sentir, cambia la emoción, te liberas. Porque el primer paso a la sanación es amarte a ti mismo. Entonces, cuando cuestionas la creencia a través del silencio, ahí viene la respiración. Aprendes a respirar, a meditar. Y cuando aprendes a respirar, a meditar, cuestionas la creencia y te auto-observas, saltas del ego, lo trasciendes y entras al quinto campo, que ¿cuál es? Se llama la conciencia. Cuando tú entras en la conciencia, que estás sobre esos cuatro campos, ya en los primeros cuatro campos, el cuerpo, la mente, el intelecto y el ego, reina el miedo. En la conciencia ya no hay miedo, hay amor. Y cuando hay amor, tú estás vibrando en una frecuencia alta. Hay paz interior, hay tranquilidad, hay alegría. Y estás vibrando entre 25 y 30 hercios cuando vemos en el osciloscopio, o 20. Pero, cuando la gente llega a ese estado de conciencia, dice ya, ¿cómo hago para subir al sexto campo? El sexto campo es, solo puedes acceder a través de la visualización creativa. ¿Eso sería lo que llaman en Oriente de Samadhi? Sí, es un estado de observación total. Entonces, ¿qué es? Cuando yo ya tengo paz interior, cuando yo tengo tranquilidad, cuando yo tengo alegría, porque estoy en la conciencia, o sea, he trascendido el miedo, entro a ese sexto campo, que es la conciencia superior. ¿Cuál es la diferencia de la conciencia superior con la otra? Si me conecto al osciloscopio o a un tomógrafo cerebral, en la conciencia superior, estoy vibrando en 13.5 hercios, que es estado mental alfa. En alfa no hay dolor físico, no hay hambre, no hay frío. Es la única diferencia, que no hay dolor. Sufrimiento es opcional, o sea, el dolor es físico y tú lo tienes que sentir. En sufrimiento tú eliges mantener ese dolor porque le das tiempo y espacio en tu corazón. Entonces, sufres. Y te conectas con el trauma. Y te conectas con el trauma. Y de, ah, estoy triste, estoy triste primero. Entonces, el sufrimiento es opcional. El dolor lo sientes. Entonces, cuando estás en el campo de la conciencia y trasciendes el dolor físico y estás en la paz, en el amor, sintiendo esa alegría, esa dicha, ¿qué quieres tú hacer? Isabelita, querida y Kiki, dar lo mejor de ti a los demás. Ahí es cuando empiezas a dar sin expectativa, sin esperar recibir nada a cambio y saltas del campo de la conciencia superior a la conciencia divina, al amor puro. La máxima manifestación del espíritu es el amor. Y cuando la gente dice Dios es amor, para mí es más grande. El amor, que es la fuerza más poderosa que hay en el mundo, es Dios. Y Diosa, porque para mí... Padre y madre. Es padre y madre, ¿no? Yo no lo consigo como uno solo así, sino como una... Unión. Una unión. Entonces, miren la importancia que tiene entender esos campos. Claro, para entender en qué estado puedo estar yo o puede estar la persona que nos está oyendo y por qué de alguna manera se manifiestan estas sensaciones en nuestro cuerpo. Y qué tenemos que hacer para trascenderlas. Y yo hablando un poco de lo que va a ser el taller del jueves, del poder de la magia, de la acción, yo quiero que nos hable un poquito de eso, porque yo creo que eso es lo que más nos cuesta a los seres humanos. Claro, es que mira... Y de verdad que es interesante hablar de eso. Es que, Isabelita, ¿qué pasa? Cuando tú estás en la zona de confort, que confortable no tiene nada, porque es un desgaste, mata la creatividad, mata la pasión por la vida, mata la alegría de vivir. Es una zona rutinaria, se levanta a la misma hora, se acuesta a la misma hora, va al mismo sitio con la misma gente. Eso genera estrés, tensión y termina deprimido. Y además no cumple con su misión, con su sentido de vida. Entonces lo primero que tiene que hacer es, oye, esto no es lo que yo quiero para mi vida, yo quiero es esto. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Vencer el miedo y saltar a un estado superior. Obviamente para saltar, desaprender toda esa basura y lograr cosas diferentes, necesita fuerza de voluntad con conciencia. Por eso yo siempre le digo a la gente, hágase un ayuno, pero el ayuno no es sacrificio. A través del ayuno, tú compartes tu desayuno, tu almuerzo y tu cena con alguien que tiene hambre. Entonces, ¿qué hace? Está trabajando el cuerpo, está trabajando la mente, está trabajando el espíritu. Sí es la diferencia, no es ayunar pan y agua, no. Yo no como, tomo solo agua, pero mi desayuno lo comparto y mi tiempo con alguien que tiene hambre. Con un mendigo, un anciano, un menor ambulante. Entonces, esas son las herramientas que te elevan la frecuencia vibracional. ¿Y qué pasa cuando yo, por ejemplo, un paciente que es lo que más me llega con depresión? Lo primero que le enseño es a respirar, a meditar, ejercicio físico diario y la magia de hacer actos de amor incondicionales por los demás. Dar sin expectativa. Papá Jaime, además de los miles de hijos que tiene a lo largo del planeta que ha ayudado, pues hay cuatro hijos literarios, por llamarlo así, hasta donde yo tengo entendido, ¿no? Sí. Volver a lo básico, te amo pero soy feliz sin ti, escucha la voz de tu corazón y la infidelidad del espíritu. Y está también vivir, amar y soñar. Ok. Los hijos de la espiritualidad. Bueno. Que son, por ejemplo, cada libro es un hijo, ¿no? Sí. Por ejemplo, te amo pero soy feliz sin ti, te muestra a ti, y por eso ese taller que amasera el sábado, te muestra a ti que cuando tú depositas tu felicidad en el exterior, ya la perdiste, ya no depende de ti, depende de esa persona o esa cosa. Y si esa persona es infiel, muere, desaparece, te critica o pierdes tu fuente de placer material, eliges sufrir. Porque cuando vuelas con alas prestadas, tarde que temprano, te estrellas violentamente contra el piso. Eso es un principio natural. Entonces, cuando te amo pero soy feliz sin ti, le muestra a la gente que todas esas creencias que le metieron en la cabeza, de depositar la felicidad, de ser dependiente emocional, que ese apego, que se nutre del miedo, es el que te lleva directo al infierno. De pronto eso te da un poco de libertad, ¿no? Claro, es que hay que amar en libertad, porque cuando tú amas con condicionamiento no es amor, es sufrimiento, es frustración, es celos, es ese vampiro emocional que te exprime y te saca toda la energía y las ganas de vivir. Por eso es tan importante disfrutar a tu pareja, a tus hijos, a tus seres queridos, pero ver cómo abren las alas y vuelan, no cortándole las alas y teniéndolos amarrados. Y agarrando el control de esas personas. Y no es de controlar, es de soltar. Queremos, bueno, recordar, llegando al final, papá Jaime tiene una agenda muy apretada. Estamos muy honrados de tenerle aquí en Tevaldea Global, en nombre también de todo el equipo, que están todos pendientes, mirando. Tres conferencias este fin de semana, jueves, Teatro Trail, West Palm Beach, viernes, ¿en dónde? En el auditorio de Palm Beach Central High School. Auditorio Palm Beach Central High School. Bueno, la página web es el punto de encuentro. Y esa es la magia de activar. Exacto. Cuarto cerebro para ser feliz. Ese es poderosísimo. Perfecto. ¿Y se la sabe? Pero no sabía era qué día era en cada uno. Él sí se la sabe. Bueno, mucha gente conectada, papá Jaime. Y gente dice que, bueno, Patricia González, sus libros geniales, me ha ayudado mucho al escucharlo. Me llena de paz de aprendizaje. El duelo de mis dos hijos varones ha sido de paz, gracias a lo que leo de papá Jaime. Y la fuerza y fortaleza que Dios me da. Así que, fantástico. Gracias, de verdad. Son momentos muy lindos que, bueno, nos da esta posibilidad. Yo quiero, lo que más me ha impactado, y es que usted no solamente se quedó en esto del servicio, de pensar en los demás, una frase que le escuché que dijo y me caló mucho, dice, no solamente están las alcantarillas de la calle, están las alcantarillas de oro, sobre todo las que se ven en este país, ¿no? Sí. La pobreza espiritual, sobre todo de los países del primer mundo, ¿no? Donde la gente aparentemente lo tiene todo, pero es infeliz, ¿no? Sí. Entonces, qué lindo reconocer que tenemos esa carencia también y que tenemos que volver a nosotros mismos para encontrar esa respuesta. Yo creo que es uno de los mensajes más lindos de papá Jaime. Después de haberlo hecho todo por los demás y por la pobreza del mundo, por la pobreza material, también está trabajando en la pobreza espiritual, un poco de la humanidad. Exacto. Y ahora, Kike, que vengo de Egipto, me llevo un grupo de 30 personas al desierto blanco, con los beduinos, con los ojos vendados, estimulando la pineal, la pituitaria, el tercer ojo, meditando al amanecer, en la noche, para que la gente aprendiera a qué? A manejar su emoción, a vencer esos miedos y a valorar y experimentar gratitud con todo lo que Dios y la vida nos da, porque es que estamos desconectados. Todo el tiempo nos quejamos, criticamos el papel de víctimo, de verdugo, y siempre que criticas eso es lo que atraes. Cuando entiendes que tienes que apreciar, agradecer y decir, no por qué, sino para qué, que tengo que crecer, que tengo que evolucionar, cómo puedo ser mejor ser humano, cómo puedo disfrutar realmente de cada momento, ahí es cuando te das cuenta. Cuando yo tuve el accidente, recuerdan hace siete años y medio, que quedé muerto, perdí el gusto, el tacto, el olfato, la sensibilidad, con Alzheimer, nadie dio un peso por mí. ¿Qué me salvó? La gratitud. Yo experimentaba gratitud y decía, gracias a Dios, lo único que podía era ver, difractaba lleno de colores y oír. Y qué lindo que ese corazón, que es el cuarto cerebro, estaba activado. ¿Y cómo se activa el cuarto cerebro? ¿Se los decimos o se los dejamos? No, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí, porque yo voy a estar en las conferencias. Yo creo que hay que dejar a la gente con, hay un dicho en el sur, creo que Chile dice, gusto a poco, hay que dejar a la gente con gusto a poco para que se les quede ganas de irse para allá a estas presentaciones. Así que, papajaime.com, toda la información. ¿Qué puedo decir? Uno de los momentos también, cumbres aquí del canal y en lo personal. Yo sé que para Isabel también. Así que, papajaime, siga brillando, siga dándonos esa luz. No solamente orgullo patrio, orgullo de colombiano, pero de latinoamericano. Y por esta parte del mundo es que van a suceder muchas cosas definitivas para el planeta. Así que usted es una de esas fuerzas. Muchas gracias, Kike. Para adelante. Todas palabras tan lindas, tan confortantes. Te felicito por lo que estás haciendo, porque estás despertando conciencia. Y lo mismo tú, con todo eso que están haciendo. La juventud, el futuro. Sí. ¿Qué están haciendo? Despertando a la gente a que encuentren la paz, el amor, la alegría. Y que cuando estén bien, den lo mejor a otros. Eso es despertar conciencia. Y es el mundo que necesitamos crear. El mundo que queremos cambiar lo hacemos a través de los ejemplos, de los hechos. Yo puedo hablar muy bonito, pero si no hay coherencia entre cómo pienso, hablo y actúo, si no hay, de nada sirve. Pero por eso es tan importante la inspiración. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo a través de su programa, de sus entrevistas? Inspirando a que la gente encuentre el amor en las cosas simples que hacen. Y eso es lo que vale, eso es lo que despierta y la gente hace los cambios. Por eso los quiero felicitar. No, por favor. Gracias. Y sigan dando luz, esperanza y amor a este mundo, más ahora que tanto lo necesita con la situación como la estamos viviendo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Andrea Ramírez también. Jimmy. Jimmy Gil. Gracias, Jimmy. Y bueno, toda la organización. Jimmy también hizo un libro muy lindo. A Jimmy lo invitamos otro día también, para que venga, que tiene aquí también su labor muy importante. Los dejamos por ahora. Gracias. Gracias. Sigan mañana, gran programación en Tevaldía Global. Y bueno, a las conferencias de Papá Jaime, que es todo un acontecimiento que lo tenemos aquí en Miami. Estamos muy creídos. Estamos creídos, como dicen en Colombia. Estamos creídos que lo tenemos en Miami. Bueno, chao, chao. Felicidades. Gracias. Chao, chao. Gracias.